Ay, ese perfume neta me trae loco Ay, ese perfume me va a hacer volar Cuando se queman mis miedos, de tu aroma yo me impregno Y de mis chingas te quiero besar Pégate más, no importa ya, que me esté mirando contigo en este lugar Ya quiero acabar de bailar y salir en caliente a otro lugar Tú ya sabes lo que quiero, cociarme todo tu cuerpo Vamos a un lugar discreto, hija yo te quito el miedo Y de nuevo, a reunión Pégate más, no importa ya, que me esté mirando en este lugar Ya quiero acabar de bailar y salir en caliente a otro lugar Tu perfume con tus besos, me sacan el lado intenso Vamos a un lugar discreto, hija yo te quito el miedo Vamos a un lugar discreto, hija yo te quito el miedo